Antes que nada, quiero darte las gracias. Sí, gracias a tu valentía estoy vivo otra vez. Nunca te podré pagar todo lo que hiciste por mí. Nunca. No fue nada, Acrylin. ¡Estamos de nuevo juntas! Sí, ya podéis pelear. ¡Y con cuidado! ¡Váis a pagarlo! ¡Váis a pagar por esto! ¡Te vengaré! ¡Créeme, Yamcha! ¡Te vengaré, lo juro! ¡Váis a pagarlo como me llamo, Acrylin! No podemos dejarle vivo. Si le perdonamos, volverá y llevará a cabo sus planes, estoy seguro. Hazme caso, Acrylin. Si esperas que cambie como hizo Piccolo, eres un iluso. ¡Más cruel y despiadado! ¡No podrá cambiar nunca! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Intenta bajar! ¡No puedo! ¡Ajú, Acrylin! ¡No! ¡Traidor, estás atacando a sangre fría! ¡Ajú! Ahora empiezan a encajar las cosas. Sí, la verdad es que mirándolos bien se parecen bastante. Me estaba preguntando por qué ese muchacho podía convertirse en un superguerrero. Ahora ya lo sé. No quiero que os vayáis sin haceros antes una pregunta. ¿Qué vais a hacer primero? ¿Ir a buscar a Goku y matarlo o destruir la Tierra? Lo siento, Bulma. Lo que voy a hacer no está bien. Lo siento. Vete de aquí cuanto antes y no dejes que Célula te absorba. ¡Rápido! Menos mal que llegué a tiempo. Si no, estarías frito. No sé cómo agradecértelo. Si no hubieras aparecido, ya sería hombre muerto. De no haber sido por ti, habría corrido la misma suerte que Broly. Ya era hora de que yo te echara una mano a ti, ¿no crees? No comprendo cómo ha podido llegar hasta aquí ese maldito Broly. Supongo que ya no volverá a molestarnos. Jamás pudo perdonar su derrota ante Goku. El campeonato del mundo de artes marciales. ¿Crees que yo podría ir? Claro que sí. ¿Por qué no? Iremos juntos. Pero no tengo ninguna posibilidad contra Vegetta o contra tu padre. Son mucho más fuertes que yo. De todas maneras, tengo que pedirle permiso a mi mujer. No puede ser. Vi cómo caía la lava. No hay nadie capaz de sobrevivir a eso. Oh, con lo tranquilo que estaba yo en casa viendo la televisión. Ay, ay. ¿Pero qué estoy diciendo? Le daré una lección que nunca olvidará. ¿Estás bien? ¿Por qué me pasa siempre a mí? ¿Por qué? No le cuentes nada a Piccolo. Si lo sabe, querrá inscribirse y yo no tendré ninguna posibilidad de ganar el millón. Krilin, no puedes pedirme que no se lo cuente. Por cierto, ¿cómo te ha dado por venir hasta aquí con ese traje tan ridículo? Quería fundar una familia. Hemos tenido una niña preciosa. ¡Vaya! Eso sí que es una sorpresa. ¡Hombres! No sabía que los robots pudiesen tener hijos. Desde que el Dr. Gero la transformó, ha dejado de ser un robot. Es una chica como las demás y yo la quiero. ¿Cómo está hoy? Hacía tiempo que no la veía tan enfadada. Krilin, ¿va en serio lo que dijiste de invitarnos a nuestra comida favorita si número 18 consigue que Satán le pague lo que le debe? Por supuesto. Una promesa es una promesa. Podréis comer hasta que la comida os salga por las orejas. No podemos hacer otra cosa. Goku y Vegetta ya no están. Tengo que sacrificarme. No puedo permitir que le pase nada a mi familia. C18. Sí. Intentaré ganar tiempo. Cuida de la pequeña. Llévala para adentro. No quiero que vea nada. ¿Por qué no puedo ir contigo? Tienes que cuidar de la pequeña. Pero no puedo dejar que vaya sola. No querrás desobedecer mis órdenes. Bien, de acuerdo. Hasta luego. Por cierto, Bulma. ¿Por qué no nos dices cuántos años cumples hoy? Qué grosero. Pues no te lo pienso decir. Señorita, agárrese fuerte. Si se cae, podría matarse. Venga ya. No hacía falta que empujaras C18. Y ya que estamos, me haces un favor. Y me cortas el pelo. ¿Estás completamente seguro de que tanto Goku como Vegeta están con Bills? Sí, estamos esperando noticias. No tardará mucho en dar señales de vida. Pero por suerte tenemos a Son Gohan con nosotros y eso da mucha tranquilidad. Adiós. Me voy. ¡Qué susto me ha dado! Menos mal que todo ha terminado. Así que nos vamos de picnic por el espacio. Muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo que de picnic por el espacio? Pues bueno, eso es lo que nos ha dicho Chichí. Trunks, ¿qué te ha parecido la hija de Gohan? Que es muy espabilada. Sí, parece una niña muy risueña. Yo también tengo una niña, pero creo que es mucho más revoltosa que Pan. No tenía ni idea de que te hubieras casado. Bueno, más o menos. ¿Y no me vas a decir cómo es tu mujer? Bueno, pues sobre eso verás. ¡Ese chico es extraordinario! ¡Sí! Ya nos hemos dado cuenta. Trunks, Trunks, por favor, tranquilízate. Estaba a punto de contártelo. El número 18 es mi mujer. ¡Hola, papá! ¡Papá! Maron, ¿todavía estás despierta? Sí. Número 18, ¿qué estáis haciendo aquí? Como no volvías a casa, estaba un poco intranquila. Lo siento mucho. Han ocurrido algunas cosas. Me lo merezco. Sí, señor. Esto me pasa por meterme donde nadie me llama. Sí, creo que te has colado, amigo. ¿Qué, me he colado? Oh, no me he dado cuenta. Pues ten más cuidado. Bueno, no importa. Dentro de poco estaremos con todos los demás en el planeta Shufur. ¿Vienes solo? Por supuesto, Goku. Pero dime, ¿por qué estás inscrito para luchar en la categoría infantil? Pues no lo sé. No puede ser. ¿Cómo han podido hacerme esto? Quiero ir con vosotros. Llevo semanas soñando con esto. ¡Esperad, por favor! ¡Esperad! No lo sabéis, o tontorrón. Satán te la ha vuelto a jugar otra vez, Goku. Está claro. Satán lo ha dispuesto todo para que Pan gane el campeonato. Me temo que vamos a estar aquí encerrados un buen rato. Ya te dije que habría sido mucho mejor que fuéramos volando. Volar me da miedo. ¿Qué es lo que pasa? ¡Callaos! Está a punto de empezar la pelea de Goku por el campeonato de lucha infantil. ¡Promete ser divertido! ¡No, no vayas! ¡No te vayas, C-18! ¡Eres mi mujer, ¿recuerdas? ¿Qué haces aquí, Krilin? Se supone que deberías estar muerto. Eso mismo te pregunto yo. ¿No te habían matado? Las tortugas vivimos hasta 10.000 años. ¡Este tampoco está mal! Es un obseso sexual. ¡Lo sé! ¡Goku! ¡Goku sale ya hasta en esas revistas! ¿Pero qué dices? ¿El ilustrísimo Doctor Gero? Antes no le llamabas así. ¡Odiabas al Doctor Gero! ¡Lo sabemos todos! ¿Te acuerdas de nuestras aventuras? Como aquella en la que debíamos encontrar una piedra con la palabra tortuga. ¿Escrita en ella? El perdedor se quedó sin cenar aquella noche. Perdí porque hiciste trampa. Sigue siendo igual a cuando eras un niño. ¡Qué tiempos! El viejo Mutenroy tampoco ha cambiado mucho, ¿verdad? Es como si solo yo hubiera envejecido. C-17, ¿se puede saber qué demonios te pasa? ¡Cállate, estúpido! ¡Papá! ¡Tú tampoco has cambiado nada, Krilin! ¿Lo dices en serio? Bueno, la verdad es que C-18 también me dice lo mismo, ¿eh? Pero, Goku... ¿Dónde te has metido, Goku? ¡Goku! ¡Eh, Goku! Goku, dale a Xerón las gracias por las bolas de dragón. Y gracias a ti también.